No solo en la pantalla, encuentras las estrellas para ti Miras alrededor, descubre un buen amigo cada instante Porque las que te cercan son más importantes Tú lo sabes bien y negro El canal de las estrellas Es la imagen que nos muestra lo mejor De la fuerza que es la vida, el canal El canal de las estrellas Es la imagen que nos muestra lo mejor De la fuerza que es la vida, el canal Nuestro canal ¡Suscríbete al canal!